Con la intención de explicarle a la población sobre cómo afectan los cambios climáticos en la producción fue que se llevó a cabo una charla en la filial Brunca, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en Pérez Celedón. Para hablar del tema se contó con la especialista Irina Cachán, del Instituto Meteorológico Nacional, quien brindó información importante a los productores sobre los cambios que se esperan. En el colegio afirman que este tipo de actividades son muy importantes, pues los productores conocen de parte de los especialistas la información. La charla está en donde la idea es complementar o combinar información meteorológica con la que ahorita se va a hablar que es meramente técnica, para tener más información con respecto a qué esperar de la variación climática, que en todos lados se habla de calentamiento, pero el calentamiento genera alteración en el régimen climático. Y precisamente pensando en el sector productivo para buscar alternativas, opciones de previsión para poder enfrentar de la mejor forma en lo que es la productividad agrícola y pecuaria esas variaciones que obviamente tienen afectación en la calidad y en la cantidad de productos agrícolas que se producen en la región. Quienes asistieron indicaron que ahora se dan cambios bruscos en el clima, por esa razón es necesario estar preparados. Uno como productor tiene que estar en este momento muy de la mano de la información que genere, en este caso el Servicio Meteorológico Nacional, porque los cambios afectan directamente el comportamiento de los cultivos. Se da por ejemplo que si las temperaturas levantan mucho, cultivos como mamón, ayote, sandía, las flores no cuajan y no hay producción. Si usted siembra lechuga, produce la mamá de las lechugas, pero si usted está sembrando ayote, produce muchas hojas y no produce fruto. Asimismo consideran que esta valiosa información tiene que llegar a los agricultores, porque son ellos quienes se encargan de realizar las labores en el campo. Esta información tiene que llegar a los agricultores. Entiendo que tanto el Ministerio de Agricultura como el Colegio de Ingenieros Agrónomos hacen esfuerzos para que estos conocimientos lleguen a los agricultores, que al fin y al cabo son los afectados directos con esta problemática. Por ello consideran que este tipo de charlas se tienen que estar dando con más frecuencia. No es como antes, antes las siembras se hacían por fechas, digamos en 19 de marzo se sembraba el maíz o se hacían las siembras de la semilla de café. En este momento no, en este momento uno tiene que estar prácticamente actualizado día a día. Es importantísimo tener esta información, pero más importante que tenerla es transmitirla al agricultor, al productor que es el que lo necesita. Cabe indicar que esta actividad fue abierta a todo el público.